La credencial de elector será el único requisito para que los mexicanos puedan participar en la consulta nacional sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que se llevará a cabo los días 25, 26, 27 y 28 de octubre en todo el país. Este documento oficial válido será recibido y registrado por voluntarios en las mesas, quienes tendrán la encomienda de garantizar la no duplicidad en la emisión del voto. La opinión de los ciudadanos en la consulta quedará plasmada en más de 500 mil boletas, cuya impresión podría incrementar en función de la participación, dispuestas en 1,073 mesas y distribuidas en plazas públicas de 538 municipios de los 32 estados del país. En el sitio web mexicodecide.com.mx se muestran textos, videos e infografías para que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada en esta consulta. Para mayor información, los mexicanos pueden consultar la página México Decide, así como sus redes sociales, Notimex.